Venga, güey, ¿se puede? Venga, güey, ¿sí se puede? No es por favoritismo, pero la neta yo le voy a... A mi team, ¿verdad? Es que es nuestra crew, entonces tienen que entender. Aparte, ya se la debe. Anteriormente, la última vez que vinieron, Brian hizo una pendejada, pero... Pero igual, este, pello contra... Contra Brian, bro, es ahí. Entonces, este... Sí, te lo pido por favor. Igual, esto va a ser épico. Papu... ¡Ah, se murió! No, no, no. Sí. No, no, no pasa nada. Nada que no hayamos hecho ya en los streams de Durango. Pero igual, este... Hay una botella aquí, casi no veo. Ay, disculpen. Este... Gracias. Y volvemos a la partida. Peñamos con un toque de ventaja. O sea, aquí no habíamos de ventaja. Limpiando a Brian muy rápidamente. Entonces, yo creo que Brian ya está cansado mentalmente. Sí. De esas partidas intensas. Entonces, a lo mejor eso es un factor a jugar aquí. Este, definitivamente no es una excusa para decir por qué Brian no va ganando. Por qué Brian no va ganando. Pero puede hacer lo suyo. Ya lo vimos como este güey se está matando. Es que estamos viendo... ¡Oh, ya! No llega, ¿eh? No llega por ahí. Ya van dos veces que vemos algo así en el stream de parte de Peñón. Sí, es algo raro. En el exército de parte de Peñón. Muy, muy buen jugador. Y se me hace raro que esté haciendo eso. Es bastante raro. Pero igual, el estrés de estar aquí en el torneo y todo eso afecta mucho también. Uy, este es upper. No, no le dieron nada ahí. Todos esos ataques side. El chavillo con cabeza enorme. Que le duele el corazón. Le crece. Tiene poderes mentales. Tiene poderes mentales. Entonces, vamos a ver la partida. Igual van... ¿Eh? ¿Cómo no? No le dio. No, no. El fuego. ¿Por qué no le tronó? ¡Oh, se lo lleva bien! Sí, se lo llevó. Lo secuestró. Lo secuestro. Ese hermosísimo secuestro, el que vimos ahí, se lo llevó directito para su casa. Y pues, oye, se supone que nosotros somos los comentaristas y le damos a ser más netos. Así que, también le vamos a decir que, a pesar de que la partida que ahorita estuvo tan hermosa de Bryan contra Zampani. ¿Qué estás haciendo? Sí, lo hice todos dos veces. Sí. Fue algo de extraño. Tremendo plasmazo. Ya, es que este hype nos apagó un poquito. Sí, nos cansamos después de gritar y estar tan emocionados. Estas son las últimas partidas. Pero eso no quita que sean muy buenos jugadores y que estén muy buenos a polincio. No, 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 no. Si te hace para la palla. Ok, le regrese la cruz. Este, con. Todos bien callados, bien atentos. No se me sorprende si... Están tranquilos ahorita Y ahorita el juego de Pickle Fire y de agua loquita Que es juego pero que no es juego Pues veamos que tal Uy cuidado con el... Ay loquita eh Con el OP loquita de ahí en medio Y este... Peyón está utilizando muy bien su AT regresando a la cruz Intentando este... No dar este... Como no dar esa ventaja de tener ahí la cruz De tener... De que... Brian tenga en mente de que tiene que tener cuidado usando la cruz Uy porque se la pueden regresar en principio Exactamente Es consciente de todo ello No es la primera vez que se ven los dos Peyón está siendo un poco más... Distante Sabe tomar su distancia para no cometer algún error Entrar mal y que... Brian haga lo suyo De hecho hay un clip de... Un trailer que hicieron para... Un este... Un... Un torneo que va a haber más adelante aquí también En torneo Bueno aquí es tarde pero en torneo En torneo En torneo también Y que... Hay un clip donde sale Brian que le... Peyón le da... Un pique rocket ahí en toda la cara con el NES Y... Y... Oper se lo llevó totalmente Hizo de ahí para adentro Aquí haciendo el spoiler de nuevo pero... Todo bien Lidas... Haciendo pop-up en vez de Brian eh Brian... Eh... Lidas... Lidas con el corazón en... Con el equipo bro Así es Mostrando que haciendo eso Ah... Fíjate que ahorita no traigo... Es que... Es que tiene Huawei Tiene... Tiene... Tiene Huawei No tiene... Play Store verdad... Pendejo Eh... Fue al baño Sí... Adelantale Tiene sed Que le toma Tómele Oye... Este... Estoy viendo aquí el setup de la O Y la verdad... Si dan ganas de... Ahorrar por 3 años para tener toda esta belleza eh Eh... Eh... Verdad... Paqué una novia verdad... Esto te hace feliz... Esto realmente te hace feliz bro... Eh... No se va a enojar contigo... No se va a enojar contigo... No te va a abandonar... En momentos de... En momentos difíciles... Así es... Truste... Truste... Pero si... Si tengo novia muchachos... Es bello... Yo no... Yo no tengo ni PC Gamer ni novia... Así que volvamos al match... Porque... Ya me puse triste... Me parece bien... Ok... ¿Y el segundo mesete? Sí... Este... 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 Y se lo llevó, se lo llevó, lo secuestró totalmente, dice, órale, mira, pisada, 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 vente, yo te piso. Venga, chepacá. Venga, chepacá, que nos vamos al cielo. Pero usted es del diablo, ¿por qué está pirando todo eso? Me lo voy a llevar para el cielo para que lo juzguen. Usted necesita la sangre de Jesucristo en su cuerpo. Mira, te lo voy a hacer. Mira, el que lo voy a hacer. Me hace muy feliz ver lo mucho que está apoyando lidas a Brian en esto. A Ner. Espérate, ¿tiene salto? ¿Tiene salto? Sí, tiene salto, no más, qué rico. Ay, güey. Ya, ya, ya. Ya era mucho, ya era mucho. Ok, seguimos aquí con el macho. Ya Brian se está viendo un poco más tranquilo, más relajado. Sabe que Peñón no va a entrar tanto. Necesita tener esa distancia. Uy, jugaste. Te estoy buscando. ¡Aaah! ¡Se lo quito! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Estoy viendo a un padre feliz por su hijo. Estoy viendo a una pareja de padres felices y orgullosos por su hijo. Sí, yo también lo estoy viendo en este momento. Es hermoso. ¡Ay, qué buenos combos! ¡Qué bajan que... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, yo pensé que lo iba a exorcizar también. Sí, en otro no la... ¿En la agüita? Se fue para abajo, entonces no... No lo dio. La verdad, estamos muy campeados. No es porque... No es porque estemos del lado de Brian, pero la verdad es que jugando demasiado bien. No es porque seamos de su cliente. No, no. No, claro que no. Obviamente no. Obviamente vamos a apoyar al chico de aquí de Pepeón. Pero igual, es que las partidas... Brian se las está rifando bien en calientito de la partida contra... ¿Tromper? ¿Tromper? ¿No se le llama? De la partida contra Mazapan. Y viene perdidísimo bien en la zona, entonces... Uy, 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 uy. Cuidado, a él lo estaba tratando de agarrar. Cuidado con todo eso. Y se lo estaba tratando de... ¿Ay, qué? ¿Quedó atrás? ¿Quedó atrás del forward? ¡Ah, este güey se lo va a lo tronar para abajo! Los padres felices por su hijo. Me encanta verlos, en serio. ¿Ustedes no pueden verlos ni oírlos? Bueno, a lo mejor sí pueden oírlos, ¿no? Pero estos que están gritando son dos padres... Dos padres muy orgullosos de su hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vuelvo a descubrirlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La madre, la madre. ¿Ese fue nuestro queridísimo suadero? ¿Suadero? ¿O este? Amenazando a Peyón. Y es que no mames. Este güey está loco. Este güey está loco y lo quiero mucho. Yo también lo quiero mucho. Oye, me está empezando a dar frío. Déjame por mi chamarra. Qué raro decir eso aquí en Lerdo, ¿verdad? Sí, la neta, estás loquísimo, pero ok. Adelante. Ok, parece que Peyón escuchó la amenaza de suadero. Está intentando ir a un stage diferente y se va a final. Se va a final y hizo caso a lo que está diciendo suadero y cambia de stage. Entonces vamos a ver qué tal va esta partida. Brian, dos por encima. Quitándolo todo. Es que no es porque sea de nuestro team. Realmente lo admitimos. No es por eso, pero la verdad se está rifando muchísimo. Entonces deja en cambio aquí porque ya está puesto. Entonces vamos a ver. Esta partida ya está jugando demasiado bien. Lo están dando muchísimo. Y con la partida ahí los dos estén intentando. Peyón ahorita como que intentando ir más tranquilo. ¿Cuál es el boli? Este, dándolo como que un poquito más, así como un poquito más paciente. Se le nota que va un poquito más lento para intentar dar eso. Cuidado con eso. Porque Brian nomás encuentra unas buenas entradas y la verdad es que destruye. Se los roba, se los secuestra, se los spikea, les hace de todo. Totalmente ahí. Totalmente. Exorcisa. Y es que a pesar de que Peyón es un buenísimo jugador, no sé a qué rayos le está pasando a Brian. Nosotros que lo veamos más seguidos no tenemos idea de qué se le metió. Finalmente desbloqueó el instinto completo o algo. No, él cree en la gracia de la gracia de él. Ah, ok. Espera. Es que Peyón es fuerte, pero Crystal es más, ¿verdad? Exactamente. Aquí está aquí. Tan fuerte como el aire que respiro. Muchas buenas gracias a Zekiel que le dio like a la página. Gracias por que sea la veloria. Entonces, este, volviendo al match. La partida va bastante, bastante bien, la verdad. Aquí es Adero diciendo Oli. Por el chat. Este, nos pregunta que cuánto nos falta también por el chat. Uy, no, pues, mucho. Muchísimo tiempo a cuidar. Gracias, Luis Ángel, por acadecer a Veloria. Y volvemos al match. Oye, las partidas que están jugando están muy buenas y Peyón mostrando, porque es uno de los mejores jugadores aquí. Entonces, mostrándonos toda esta habilidad y lo tiene que llevar más seguro. Más tranquilo también, porque tiene que ver los patrones de Brian. Ya los está como que procesando, ¿no? Él dice, no te vas a ir aquí limpio. Te voy a tratar de dar la vuelta y si no, te quito aunque sea un centro. Aunque sea un centro. Lo está, Peyón lo está jugando muy, muy bien esta vez. Totalmente gimpedísimo. Ya se lo lleva. Bien. Ya se acostumbró. Veamos y ahora... ¿Brian puede darle la vuelta de nuevo? No, es que Brian venía muy prendido. Este, no sé si Peyón no estaba preparado para el Ultra Instinto de Brian, pero parece ser que ya encontró una manera de igualar su Ki. Exactamente. Veamos. Ahorita le falló el Ultra Instinto. Ya es cuando este Goku ya piensa en otras cosas. Y... Aquí es donde Brian hace el Susano perfecto y gana. Como Goku le ganó a Moro. Por favor. Entonces, no, no es cierto. Este, voy a poner aquí que... Player 1. Este, Meroda. Ahí está. Perfecto. Entonces, Peyón 1. Brian 2. Entonces, vamos a ver. Ahora Brian es jugando el Stage. A lo mejor el Stage era lo que le hacía falta. Porque realmente jugó mucho ahorita en... Small Battlefield. Andale. Jugó ahorita... Ya estaba como que... Ya tenía eso ahí. Entonces, este... Uy, aquí. Eso que se fue un Reverse en Edgeguard. Pero estuvo bien. Este... Y como decía, Brian a lo mejor ya se había acostumbrado a las plataformas. Así que... Vuelve a ellas. Este... Se siente más cómodo. Se siente más cómodo ahí. Puede jugar mucho más con su agua bendita. Eso. Uy. Aquí vemos el Leaf. No, no vemos aquí. Estaba tratando de buscar. Y tenemos alguna... Estuvo nada. No, no tenemos nada. Estuvo. Pero pues, mientras tenga Stage Control, Brian va a estar más tranquilo. Igual... Mejon haciendo las fieles casi casi cerca. Eso estuvo cerca, ¿eh? La... La cuerdita... El... El Vampire Header no llegó a la orilla. Y... Uy, se traga esa plataforma. Se traga el... El... Y Thunder. Y estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca de... Porque Pejun ya lo estaba condicionando para que cayera justo enfrente de... De él para hacerle... Este... El Picky Rocker. Ah, se lleva. Será un River... Eh... Río. Será esto. No lo sabemos. Le damos al tal... Uy. No, y... Ya dijo... Aquí me la estoy viendo otra vez. Si me quieres pisar, ya no me dejaré. Ya no me voy a dejar. Ya se la sabe. Ya se está yendo con más cuidado. A donde... Sabe que tiene que tener cuidado. Y ya sabe dónde entra. ¡Ay! Está peligroso esa conversión. Eso estuvo bastante bueno. Estuvo bastante cerca. Se está vendiendo mucho. Se está vendiendo muchísimo. Tiene que entrar mejor. Pero igual Pejun está haciendo un trabajo impresionante. Se lo lleva con la reta. Pero igual... Este... Pejun lleva un stock de ventaja. Entonces está jugando muy, muy, muy bien. Ya... Ya comprendió... Cómo se funciona a Brian. Ya comprendió en qué... En qué momentos entrar. En qué momentos no. Y está jugando muy, muy bien. Está mostrando toda esa habilidad que tiene él. Ya Pejun está en la mente de Brian. Sabe cómo entrar. Qué hacer. Brian tendrá que cambiar su juego. Brian tendrá que cambiar... Este... Intentar hacer cosas un poquito diferentes. Para... Este... Cambiar el... El estilo de juego. Y... Lograr hacer que... Pejun... Este... Pues pierda esos stocks. Porque la verdad... Un stock de desventaja contra Pejun... Da muy chunguido. Reitero. ¡Ay! Cachándole todo eso. Reitero. Pejun es muy bueno haciendo combo. Pero... Lo acabamos de ver hace rato con... Con Mazapan. Con Mazapan. Perdón. Aquí todo ya tenso. Pero igual... Este... Pejun no está dando su brazo a torcer. Este... 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 Pero también a él. Se adaptó... Se adaptó muy bien. Se ha... Se ha estado adaptando muy bien a las partidas. Y está... Este... Jugando... De maravilloso. ¡Uy! Eso es como cerca. Es que se me va por cuidado. Brian hay aquí. Está... Esta partida está muy tensa. Nos está dejando sin hablar. También estamos un poco cansados, ¿no? Pero... Pero la verdad son partidas muy, muy buenas. No... Ok. ¡Ay! Tenemos casi alguien por ahí. ¡Uy! Cuidado con todo eso. No conectó el... Nada más que... No conectó el offer completo. Y le hace back throw. No se lo lleva, pero... Ya... Totalmente... Quinteadísimo con el... La cola de la esperma. Como si... En el juego 5... Brian alcanza la victoria. O... O se la lleva a Peyote. River's trio. ¿Se viene el River's trio? No lo sabemos. Veamos. Este de... ¿Quién es? El... Es ese. El de abajo. Es ese. ¿Este? Sí. Ahí está. Perfecto. ¡Pum! 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 Estas partidas están muy intensas. ¡Qué guapo, Bram! ¡Ahh! 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 ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Seguimos aquí! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Uy! ¡Tenemos aquí un poco de daño! ¡20 y 40 de daño! ¡Ay! ¡20 y 40 de daño! ¡20 y 40 de daño! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entonces, poco a poco, ya parece que Bryan está tratando de jugar un poco más paciente. ¡Ah! ¡Qué buenísimo! Y Peyron intentando hacer el... ¡Legar! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien! Pero Bryan... Ya se dio cuenta de que... ¡Legar es la clave! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! Se alcanzó a salir... No, se alcanzó a salir de esa agua bendita Peyron. Como está dando su habilidad para hacer SDI. Entonces, este... Aquí Bryan... Pues, actualmente... A lo mejor... A lo mejor... Ya se le acabó el Ki. Ya no tiene para ser el Ultra 5. Ya por eso... Está un poco más lento. No hay que cargarse bien. No hay que cargarse bien. Ok, ok, ok. La partida todavía pinta para ser entretenida y montarnos mucho Ki. Estamos muy even todavía. Sabemos que... La última stop es la que... Básicamente te va a contar. Es la que importa aquí. Ok, entonces le da al forwarder... Eh... Con la puntita igual no se lo lleva, pero... Este... Peyron está jugando muy, muy bien. Y empezar... Ok, Bryan le lanza la crucecita. Ay, lo cacha haciendo ese roll. Este... Quitando el stock. Solo con 47 de edad. No es tanto. Entonces... Igual Peyron... De aquí se puede agarrar y sacar la partida completamente. Pero igual... Este... En términos de porcentaje no es tanto porcentaje. Uy, ok. Ya lo agarra. Ya lo tiene calgadote, eh. Ya lo tiene muy, muy calado. Uy, qué bueno. Qué buenos combos, eh. Estuvo así muy bien. Tenemos el agua. Le cacha en agua ventita. Tiene dos piquipayers ahora a la mano. Uy, cuidado. Ese... Ay, no conecta completo. No conecta. Qué bárbaro, raro. No sé si fue el día de... De Bryan o si simplemente... El ataque no funcionó. Como debería ir. Estaba tratando. Yo pensé que se iba a ir con... Con un OP. Ya está. Uy, güey. Estuvo bien pensado, pero... Sí, sí, sí. Sí tenía. La idea estaba. El plan estaba. Este... El resultado no fue el esperado. Pero ahí lo tenía. Igual aquí ya, este... La balance se ve bastante... Para el lado de Peyron. Entonces... Ah... Sí. Se limpió son. Listo. Aplicó la... La Brit Special. Se le acabó el ki. Se acabó Ultra Instinto. Esperemos si en Losers... Sigue bien. Sí. Y ahora vamos a tener... Escuché Mazapan... ¿Mazapan de qué? Contra Terry. Ok. Mazapan de Terry. Bayonetta... Contra... Contra Snake. ¿Será este... La venganza del Snake contra Bayonetta? Porque ahorita ganó Terry. Sí. Hasta luego.